te esperaba, vámonos a nuestra sección de astrología, ya está lista y preparada María Angelina. Angelina, ¿Dónde andas? ¿Dónde me recibes? Feliz año, me da mucho gusto que estés con nosotros hoy aquí en Arriba Corazones. Vámonos con ella, adelante Angelina, ¿Cómo estás? Hola, hola, Ceci, creo que empecé a hablar y el micro estaba cerrado, jajaja. Ja, 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 juju, por eso no te integraban. Sí. Feliz año, mi corazón, pues aquí con los motores bien prendidos, voy a decir dos cositas antes de que entremos a los pronósticos de cada signo que son súper importantes. Venimos de un veintiuno de diciembre que marcó una conjunción importante entre Júpiter y Saturno. ¿Eso qué quiere decir? Estamos trabajando un cambio de conciencia colectivo que vino marcado por todo lo que vivimos en el dos mil veinte y así que atentos a cómo vamos a estar en este año. Yo tengo una recomendación súper especial, haz una pequeña lista de los temas personales que observaste con respecto a cómo lo veía yo en el dos mil veinte, cómo lo veo ahora. Eso nos va a ayudar a que colectivamente cada quien vaya bajando información de la maduración que tiene. Y segundo dato, súper importante, es que para finales de este mes nos visita nuevamente nuestro queridísimo Mercurio Retrógrado, pero para qué es la lista que les estoy recomendando hacer, pues muy fácil. Mercurio Retrógrado, recordemos que repasa tareas, repasa pensamientos, ideas, creencias. Si hago una lista y pongo mis datos bien claritos de cómo estaba y a dónde estoy ahora, me va a ser más fácil hacer procesos mentales, emocionales y dirigir mi energía a que haya una maduración y una evolución. Entonces, pues bueno, ya estamos listísimas, vámonos a esos pronósticos. Cada uno de los signos están fabulosos, me encantó. Y bueno, podemos empezar con Aries. Y Aries está en una energía de interiorización, de sabiduría. ¿Qué es lo que yo aprendí y en este tiempo cómo voy a ser firme, dirigido y muy claro con respecto a eso? Esto es súper importante porque los arianos en general, como representan un signo muy, este, muy, muy, muy de instinto, pues se mueven un poco más, no tanto por la razón, sino por la sensación. Y va a haber una combinación importante entre el instinto y la razón para poder avanzar. La energía de Tauro, van a estar, va a estar Tauro tomando decisiones importantes durante el año que tienen que ver con grandes decisiones de amor. Entonces, amor en relación a los hijos, amor en relación incluso a las sociedades laborales, cómo realmente quiero pasar de la costumbre que ya tenía a una nueva forma. Va a ser súper importante esto para Tauro, pero tienen su planeta regente que es Venus, que ya está muy alineado con Marte, dando muy buenos augurios para la realización que van a tener a nivel de la toma de decisiones. Tenemos la energía de Géminis, que va a estar como aventurándose. Géminis salieron de estar como, estoy pensando, estoy haciendo, y este año ya como la situación lo llevó a pensar, van a poder dar algunos saltos, pero es como es una energía un poco como alocada, como que a veces va a ser como, bueno, me lanzo como el borra y otras veces sentarse un poquito a meditarlo, pero hay buena energía para atreverse y hacer un cambio de paradigma. La energía de cáncer está trabajando muy potente para este año, y una de las cosas importantes que se le predice a cáncer es dejar patrones pasados en su forma de amar, para poderse acercar a una forma de amar completamente evolucionada. Entonces, esos cáncer que son siempre como las mamás de los pollitos, yo te acurruco, yo te cuido, ahora van a entender con mayor facilidad que si te quiero acurrucar, necesito también estar primero acurrucado yo, necesito estar bien plantado yo, y no nada más salir en auxilio y salvación. Entonces, este proceso va a ser bien importante, equilibrado, y también va a estar marcando decisiones en sus relaciones importantes. La energía del Leo está muy potente, vienen brillando porque el trabajo a nivel colectivo ha sido mucho de ayudarnos, y el gran altruista dentro de los procesos de astrología es Leo. Entonces, van a poder tener mayor claridad y mayor disposición a pasar información para ayudar a otros, pero también van a entender mucho el impacto que tienen cuando ayudan, y eso les va a ayudar como a también. Un poquito parecido a lo de cáncer, pero Leo lo va a trabajar un poco más en las partes, no tanto de las relaciones personales, sino en logros grandes, en logros colectivos. Tenemos la energía de Virgo, que es una energía que va a estar súper potente en este tiempo. Recuerden que Virgo trabajó todo el año pasado, una energía que fue interiorizar mucho para saber espiritualmente dónde estaban parados, y entonces fueron como muy minuciosos en este trabajo. Viene para los Virgo una nueva visión, les va a quedar muy claro una visión sobre todo en los proyectos personales, y puede a veces ser un proyecto personal, logros en la pareja, pueden ser un proyecto personal, logros laborales. Entonces Virgo va a tener esto, pero sin embargo, la primera mitad del año, Virgo, es muy posible que viva esto como un pequeño tormento, de una manera tiránica, hasta que se acuerde como, ah, lo puedo hacer un poquito más despacio. Luego tenemos la energía de Libra, y la energía de Libra está trabajando en la toma de nuevas herramientas. Se van a ver un poco motivados, ah, quiero estudiar algo, quiero hacer una innovación, me gustaría plantearme esto de otra manera. Van a darse cuenta que tienen algunos talentos importantes que no han terminado de explotar, y entonces Libra se va como midiendo mucho en un espacio, a veces un poco competitivo, pero también van a estar en un espacio donde van a hacer alianzas para poder avanzar y lograr desarrollar los talentos y las herramientas que van a estar descubriendo nuevas. La energía de Scorpio está en este momento muy poderosa en el mundo de el amor, pero es mucho el amor propio. Scorpio estuvo trabajando, si recordamos también, el trabajo con sus ancestros, el trabajo con la muerte, el trabajo con dejar ir algunas cosas y patrones viejos, algunos lloraron mucho, se sintieron muy atrapados, otros se aceleraron, y en este momento Scorpio va a decir, ok, esto se trata un poco de mí. Si lo que yo quiero terminar de acomodar en una relación, lo voy a, lo voy a primero instaurar dentro de mí, y eso le va a permitir un despertar bien interesante, aunque a veces pueda ser hacia adentro, pero ya no hacia adentro con tristeza o con frustración, sino observando como atestiguando su propio proceso. Para Sagitario viene la llegada del equilibrio. Sagitario, que es un signo de expansión, que Gúpiter está trabajando todo a nivel de la conciencia colectiva, Sagitario va a estar teniendo una energía bien interesante de buscar balanza, me nutre o no me nutre, y de ese lugar tomar decisiones, nutro a los otros, o no los estoy nutriendo y estoy haciendo ruido, entonces va a tomar medidas sobre eso. Es una energía muy templada la que va a estar trabajando Sagitario en estos nueve años, y eso va a ser muy benéfico para todos los procesos, en todos los ámbitos de su vida. Tenemos a Capricornio, Capricornio trabajó también muy fuerte, recordemos que toda la energía que trabajó Capricornio es conectar a nuestros talentos y materialización con nuestros talentos, y va a pasar con la primera mitad del año con un proceso de definir, este planteamiento o este método que quiero aplicar, es generoso conmigo, es apasionado, es compasivo, o me voy a poner dictatorial para poder lograr algo, entonces Capricornio va a estar observando mucho eso para no desconectar sus logros materiales del placer. Entonces van a estar muy filosos, muy agudos, muy cortantes algunos Sagitarios, Capricornios que vamos a tener alrededor, pero vamos a tenerles un poquito de paciencia porque están haciendo un trabajo con un objetivo muy bonito que es conectar el gozo y el trabajo en una sola acción. Acuario tienen una dinámica de avance, mucho autodominio, muchas emociones que se les desbordaron, van a poder en la primera mitad del año mirarlas de otro lugar y entenderlas, el origen de estas emociones, cómo puedo, qué puedo construir con tanto enojo, qué pasé, qué pasa si le doy la vuelta, debo estar enojado y en este momento me permito hacerlo de otra manera y convertir el enojo en una energía, se le llama alquimizada de alegría para avanzar en mi vida, van a estar trabajando mucho con eso y yo le auguro mucho éxito. Finalmente Pisis es la gran rueda, es el gran movimiento, es un giro importante que van a tener, casi que van a estar conectados como con la energía de todo el zodíaco porque ellos están manejando mucho profundizar para que los cambios sean de raíz. Entonces a veces lo vamos a ver como muy poco lentos, como un tanto, como que no se mueven rápido, pero paciencia también con estos queridos compañeros que están movilizando las cosas desde la... Así vienen ellos, todos nosotros vamos a estar trabajando a mil. ¿Cómo ves, Ceci? Me parece muy bien porque es un año que tenemos que darle mucha fuerza, hacer cambios, ya decidirnos decisiones totalmente y seguir adelante. Me parece excelente toda la información que nos diste de cada signo. Sí, momento de no distraernos. Bueno, me pueden encontrar en Arquitectura del C, en Facebook, como María Angelina y mis números de teléfono son 998-242-8934 y me encantará expandirle la información y que podamos estar en contacto. Gracias Angelina, feliz año, cuídate mucho. Muchas bendiciones. Gracias, bendiciones, gracias. De barbaridad. Bueno,